No tengo la autopsia detallada, pero sí fueron cinco impactos de bala. Uno en la base craneal, el resto en el cuerpo, en el abdomen, en parte del tórax hacia abajo. ¿Solamente uno en el cráneo? Solamente uno. Eso nos permitió identificar al principio, porque no había daños en el rostro, la pericial que evidentemente arrojó como resultado que fuera Heriberto Lascano. No hay una descoordinación con los cuerpos policiales, mucho menos con la Armada. Solamente los ministerios públicos de los órdenes federal y estatal, con sus equipos de trabajo, peritos y policías investigadores, son los que jurisdiccionalmente tienen por ley la facultad para poder, en estos eventos, levantar los cuerpos, hacer las necropsias correspondientes, levantar los datos, los peritajes y las pruebas con los cuales se va a basar la averiguación previa. Gracias. Gracias. Gracias.